¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero me van a ayudar unas buenas o no? Puro molestar Todas las armas que hay en el centro Si, aguanto a hacer Ah bueno A ver Ah no hombre, ya me ha gustado este mapa Nada porque vi ahorita Mira meño No mire, agarra Chiri No mire Ah bueno Ya lo dijeron Meño No agarre ni una pinche arma Ah Pues aquí se queda mijo Cállese, ahora le voy a ir para allá Para la sala Me dijo Manu, tu agarra Bueno, entonces agarre el tanque No, pero Agarra lo que vos quieras En caso de lo que vas a agarrar Oye Son infinitos Agarre el tanque Todo infinito mija Espate, deja por ese mapita Gracias Manu Ahora si, ya lo agarré en favoritos Ahora si Que se acuerden que voy a probar ese mapa Y yo me dejo en toda la parte No, no Si esta aquí mi juguete favorito Gracias Manu, mira No, mi juguete Otro tanque No 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 Que pedo Ah No, esta escopeta no me gusto Si, yo llegué Si, juego ayer jugué No 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 Si, juego ayer jugué Si, juego ayer jugué Si, juego ayer jugué Y no se quieren sentar Y luego si juego creativo que porque no les gusta creativo ¿Quién dice Sari? Ya déjalo Sari Si no quieren jugar que no fake Banealos Nunca en un juego creativo estoy acá dentro Calderas tu por que estas haciendo? Que estas haciendo ahi calderas Iralo, iralo Espérate Espérate mi hijo No 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 Hola Ay Te quería No No Que mentira ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Eh, Ari, ya miraste la estatua que hay allí. ¡Ve, espérate, PCR! ¡Órale! Ah, que no puedo. Estuve toda la noche que ornaldada ayer. Lo siento. Pero no dijiste que querías jugar, ¿o sí? ¡No, espérate, espérate! ¡Me están deletiendo! ¡Yo! ¡Penche, Ari! ¡Esperate! ¡Penche, Ari! ¡Esperate! ¡Penche, Ari! ¡Esperate! ¡Penche, Ari! ¡Esperate! ¡Penche, Ari! ¡Ay, Charly! ¿Y miras dónde soy, verdad? ¡Meñó! ¡Ven! ¡Alele! 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 ¡Entra a la hija de... ¡Alele! 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 ¡Se me mezcló la... la palabra! ¿Quién me está... deleteando? ¡Alele! 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 ¡Cuál que si no quieren jugar que no jueguen Pinky Meño! ¡Alele! ¿Eh? ¿Qué? Dice, cuál que si no quieren jugar que no jueguen Pinky Meño... ¿Está jugada? Es más, me voy a ir a dormir temprano... Para que nadie se pegue... ¡Alele! 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 ¿Cuál? ¿La es tu actual? Esta... esta que está aquí, mira... ¡Ay! Me rompí las patas... ¡No! 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 ¡Qué peso! ¡No te atinaba nada! ¡Buenos Frank! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Chale! Voy a tener que... Mi subfusil... Sniper Stripless... SMGs, ¿no? ¡Tocá hijo de tu... ¡Hijo de tu pi...